Jens Weidmann visita la Bundesdruckerei, la imprenta federal alemana. A sus 44 años es el presidente más joven de la historia del Bundesbank. Fue designado por la propia canciller Angela Merkel, para quien trabajó en el pasado. En la Bundesdruckerei, con sede en Berlín, se imprimen billetes de euro en papel de fibra de algodón. La misión de Weidmann es lograr que la moneda europea que aquí se fabrica sea tan estable como en su día lo fue el marco alemán. Muchos alemanes siguen desconfiando del euro. La moneda comunitaria trajo consigo cambios sustanciales, como el hecho de que el presidente del Bundesbank, el banco federal alemán, ya no sea el único responsable de la estabilidad monetaria. Ahora es uno más de los 17 gobernadores de los bancos centrales de la eurozona que definen la política monetaria en el seno del Banco Central Europeo. El euro es nuestra moneda común y es una moneda estable. Mi tarea es garantizar su estabilidad en el marco establecido junto a mis colegas del Consejo de Gobierno del BCE. Tratamos de controlar los mercados, pero estos tienen sus propias expectativas. No logramos convencer a la gente de las ventajas de la moneda común. Muchas decisiones obedecen solo a intereses nacionales. Newport Beach, California, a una hora de Los Ángeles. A 10.000 kilómetros de Berlín, en el Center Drive 840, también se decide sobre el euro. Con sus 90.000 habitantes, esta ciudad a orillas del Océano Pacífico es una de las más ricas de los Estados Unidos. Newport Beach es la sede de la Pacific Investment Management Company, conocida como PINCO. La compañía, filial de la aseguradora alemana Allianz, es un gigante de la inversión en deuda con una cartera de 1,4 billones de euros. Los agentes de PINCO evalúan la conveniencia de invertir en países como España o Italia. Actualmente, la compañía no compra deuda soberana de la eurozona, ni siquiera de Alemania. Mucho riesgo y poca rentabilidad. En PINCO, las decisiones políticas de los últimos años no se ven con buenos ojos. La crisis estalló en 2009, y la reacción política fue insuficiente, tardía, demasiado táctica y excesivamente orientada a los intereses nacionales. En la actualidad, PINCO prefiere invertir en Asia que en Alemania. Los complejos procesos democráticos impiden a la política seguir el ritmo de los mercados que reaccionan mucho más rápido. Por no hablar de los medios de comunicación. Entonces, la pregunta es, ¿quién debe determinar la velocidad? ¿Los medios, los mercados o el pueblo soberano a través de sus representantes electos? Berlín, junio de 2012. El orden del día del Bundestag, la Cámara Baja Alemana, vuelve a girar en torno a una cumbre europea. Angela Merkel está sometida a una presión constante, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro del euro. Lo único claro es lo insostenible de la situación. Pero la idea de ayudar a otros países en crisis con fondos alemanes choca con una creciente oposición en la coalición de gobierno. Los grandes periódicos del país denuncian que no corresponde a Merkel decidir en solitario sobre la regulación de los mercados financieros. Un caso indicador. Grecia se habría declarado en bancarrota de no ser por los miles de millones de euros en ayudas de la eurozona. Tras la cura draconiana que Merkel y sus colegas han recetado a Atenas, las protestas se suceden semana a semana. Grecia debe suprimir 150.000 puestos públicos. Su tasa de desempleo asciende a más del 22%, mientras el salario mínimo se ha reducido en un 20%. Además, la semana laboral de los griegos podría alargarse en el futuro de 5 a 6 días. Los alemanes tenemos más que perder, ya que gozamos de las mayores ventajas. Nos va mejor que a los demás. Así que si algo sale mal, seremos los principales afectados. Los griegos ya no tienen mucho que perder. Pero no podemos mantener sistemas que no incentiven a los países a resolver por sí mismos sus problemas. Bruselas, octubre de 2011. De nuevo una reunión de emergencia. Grecia vuelve a causar dolores de cabeza. Asisten a la reunión todos los líderes europeos. El país heleno está al límite de sus fuerzas. Lo único que hace el primer ministro griego, Yorgos Papandreu, es apelar a los demás países. Somos un país orgulloso. Una nación orgullosa. Exigimos respeto. Esta crisis no es griega, sino europea. Ha llegado la hora de que los europeos actuemos con determinación. Tampoco falta a la cita Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Merkel, Lagarde y el resto de líderes no tardan en llegar a un acuerdo. Papandreu recibirá ayuda si acepta las condiciones que le dicten los países de la eurozona. Son condiciones duras que también sirven para lanzar un mensaje político. que calme a los ciudadanos. El mensaje de que no se está malgastando dinero alemán o francés. El hecho de que estas decisiones sobre el presupuesto griego puedan afectar a la soberanía de un Estado miembro de la Unión Europea no parece preocupar a nadie. Excepto a Papandreu, que planea someter a plebiscito las ayudas financieras y sus condiciones. Dos semanas después se ve obligado a dimitir. Durante horas se discute quién aporta cuánto, con qué condiciones y bajo qué garantías. No se trata tanto de Europa como de intereses nacionales. Europa convertida en agencia de cobro de deudas. Pero durante las negociaciones, los ministros de finanzas tienen muy presente el miedo que guía sus pasos. La pregunta crucial. ¿Cómo recibirán los mercados nuestras decisiones? De nada sirve negar que los mercados nos mueven. Pero también es cierto que no podrían ejercer tanta influencia sobre nosotros si procediésemos con mayor unidad y coherencia. Si reaccionásemos más rápido y consiguiésemos adelantarnos en algunas ocasiones, en lugar de ir siempre por detrás o a menudo limitarnos a reaccionar a los mensajes que los mercados nos envían. El tradicional símbolo alemán de fiabilidad y estabilidad monetaria, el Banco Federal Alemán o Bundesbank, cuenta con unos 10.000 empleados que garantizan el funcionamiento de las transacciones y supervisan el sector financiero en Alemania. Pero su prestigio tiene más que ver con la nostalgia que con la realidad actual. Desde la introducción del euro, el Bundesbank ha trasladado muchas competencias al Banco Central Europeo. La influencia de su presidente en política monetaria es mucho menor que en tiempos del marco. Ahora, los tipos de interés en la zona euro competen al Banco Central Europeo. No estamos en el Consejo de Gobierno del BCE solo como representantes de los intereses nacionales de Alemania o Malta, sino independientemente de nuestras instituciones. Y hacemos política monetaria para el conjunto de la zona euro. La sede del Banco Central Europeo en Frankfurt, Telmeno. Los 17 gobernadores de los bancos centrales de la zona euro, con Mario Draghi como presidente, se reúnen dos veces al mes. Por el momento, las actas de sus reuniones no se publican. Aunque la participación alemana en el BCE es del 27%, Jens Weidmann tiene un solo voto, igual que Malta, Chipre o Luxemburgo. El presidente del Banco Central alemán no comparte la política monetaria del italiano Mario Draghi. Weidmann representa el curso tradicional del antiguo Bundesbank. Su principal motor es evitar la inflación y mantener unas cuentas equilibradas, inspirándose en el rigor del ama de casa suava. Como ex profesor de teoría del dinero, Draghi conoce bien esta corriente. Y como ex directivo de Goldman Sachs, también está familiarizado con las expectativas del sector financiero. Además, Draghi sabe bien cuál es su mandato oficial. Nuestro mandato es garantizar la estabilidad de precios. Somos independientes y no podemos financiar estados. De ello no nos cabe la menor duda. Bruselas, diciembre de 2011. Otra cumbre de emergencia. El por entonces presidente francés, Nicolás Sarkozy y Angela Merkel, esperan dar grandes pasos esta noche. Nada menos que reformar los tratados de la Unión Europea. En el futuro, quien supere el techo de déficit establecido, podrá recibir sanciones de la Comisión Europea, que tendrá derecho a supervisar los presupuestos de cada país. Una propuesta inaceptable para el primer ministro británico, David Cameron. Estas conversaciones son fundamentales. Necesitamos estabilidad en la eurozona. Es necesaria para los países europeos y para Inglaterra. Pero también debemos defender los intereses ingleses. Ese es mi objetivo. En la reunión se habla de eurobonos. De si la eurozona avalaría en conjunto las deudas de cada país. De fondos de amortización, que mutualizarían el exceso de deuda. Angela Merkel se opone rotundamente a tales propuestas. No pierdan la calma. Buenas noches, señoras y señores. Nos espera un consejo europeo muy importante. El euro ha perdido credibilidad y es necesario restablecer dicha credibilidad en la moneda común. Es una noche difícil para la canciller. La estricta exigencia de Merkel y Sarkozy de supervisar los presupuestos nacionales no entusiasma a nadie. Gran Bretaña solo aceptaría con una condición. Que el sector financiero de la City londinense quedase exento de ciertas medidas. Muchos países necesitan más tiempo para deliberar. Por su parte, Angela Merkel rechaza terminantemente los eurobonos. Por mucha Europa que quiera, la canciller no puede convencer a su coalición de gobierno de que un país responda por la deuda de otros. Muchas decisiones obedecen solo a intereses nacionales. Es necesario liberarse de estos intereses para entender los aspectos internacionales, los problemas de los otros países. No es fácil encontrar el equilibrio. El 70% de las negociaciones se abordan solo desde el punto de vista nacional. En la filial muniquesa de PIMCO, los agentes no se dejan impresionar por los intentos de los políticos de salvar el euro. Su tarea es encontrar inversiones seguras para colocar 400.000 millones en la eurozona. Los inversores esperan obtener beneficios, pero eso no es fácil últimamente. Aunque los títulos de deuda de países en crisis, como Italia y España, arrojan altos intereses, hay un gran miedo a que estos países entren en suspensión de pagos. En nuestro negocio, los efectos de la crisis nos han llevado a preocuparnos, en primera línea, del reintegro del dinero. Lo principal es la seguridad del capital y no su rendimiento. Estamos hablando del funcionamiento del capitalismo y de la unión monetaria. En España, la situación económica es desastrosa. La tasa de desempleo, mayor incluso que la de Grecia, ronda el 24%, alcanzando incluso el 50% entre los menores de 24 años. El hecho de que el gobierno conservador español haya solicitado un rescate de 100.000 millones de euros para recapitalizar la maltrecha banca del país, al tiempo que realiza drásticos recortes en el presupuesto nacional, ha sacado a la gente a la calle. La clase política de la eurozona se enfrenta a una ciudadanía cada vez más impaciente. Más de media docena de gobiernos han perdido el poder en los últimos 24 meses. El dinero cambia de sitio de forma sencilla y rápida. Como inversores, para entender qué ocurre en Europa, nos fijamos en dos cifras. Una es la evasión de capitales de España al extranjero. Hablamos de una suma bastante elevada. El otro factor que Europa debe evitar a toda costa es que la gente corra al banco a sacar su dinero. En España e Italia la gente sigue yendo al banco. En Grecia ya se apresuran a sacar sus ahorros. Para mantener el euro hay que evitar una estampida bancaria. París, mayo de 2012. François Hollande, del Partido Socialista, es el nuevo presidente de Francia. Al contrario que su predecesor en el cargo, el conservador Nicolas Sarkozy, Hollande se opone a la austeridad de Merkel. El nuevo presidente francés tampoco olvida que la jefa de la Unión Cristiano-Demócrata apoyó decididamente la campaña electoral de Sarkozy y se inmiscuyó en asuntos internos franceses. De repente, los gobiernos conservadores de España e Italia encuentran en los socialistas franceses un aliado contra Angela Merkel. Un mes después, en Bruselas, el nuevo hombre fuerte galo acude a una cumbre que desemboca en confrontación. Los países que tienen graves problemas de financiación en los mercados, pese a sus esfuerzos, necesitan nuestra ayuda. La balanza de poder en la eurozona se inclina ahora hacia otro lado. Las fuerzas se han reorganizado y la canciller alemana se enfrenta a una nueva experiencia política. Italia y España pretenden frenar la política de austeridad con el apoyo de François Hollande. Será una noche difícil para Angela Merkel. Italia y España, que están pagando enormes intereses para financiarse, quieren obtener dinero del fondo de rescate sin las duras condiciones impuestas por Alemania. Solo España necesita 100.000 millones para la banca. Cada nuevo líder trae su propio enfoque, sus prioridades, su estilo. Pero, claramente, muchos malinterpretaron la química entre el señor Hollande y la canciller Merkel. Sobre todo teniendo en cuenta las elecciones en Francia. La doctrina de Merkel, constantemente reiterada en público, según la cual los países altamente endeudados solo pueden reducir su déficit mediante un férreo ahorro y no a costa de Alemania, ha incomodado a muchos miembros del eurogrupo. Son las cuatro de la madrugada. En el maratón nocturno, Italia y España se han impuesto a Merkel. La canciller no quiere ser la primera en comparecer ante la prensa con el mensaje de su derrota. Jean-Claude Juncker le hace el favor de ser el primero en hablar. En resumidas cuentas, la delegación italiana explicó esta noche que, teniendo en cuenta el desarrollo de la situación, abandona sus reservas respecto a la aceptación del pacto de crecimiento. La derrota de Merkel también tiene consecuencias en Berlín. Pocas horas después de la decisión de Bruselas, el Bundestag vota sobre el fondo de rescate y el pacto fiscal que debe poner freno al endeudamiento en la eurozona. La canciller lleva meses luchando por su aprobación. En el parlamento alemán se rumorea que, con la ratificación, los países del sur podrían sanear sus cuentas cómodamente gracias al dinero alemán. Estoy firmemente convencido de que solo lograremos controlar la crisis atacando la raíz del problema. Todo lo demás, todo lo que se está discutiendo ahora, desde la financiación hasta la intervención del BCE, que muchos desean y nosotros desde el Bundesbank rechazamos vehementemente, no son más que calmantes. Y como ocurre con todos los analgésicos, alivian el dolor pero no solucionan el problema. Y además tienen riesgos y efectos secundarios. El momento de la votación pone a prueba los nervios de los parlamentarios. La oposición, que ha recibido con satisfacción la derrota de la canciller en Bruselas, considera la mejora de las condiciones para los países en crisis un logro propio. Pero socialistas y verdes carecen de alternativas y se centran en rechazar el llamamiento a la austeridad de Angela Merkel. Berlín, el Bundesbank ha aprobado el Pacto Fiscal Europeo para una mayor disciplina presupuestaria y el Mecanismo Europeo de Estabilidad. El Parlamento ratificó ambas medidas con una mayoría por encima de los dos tercios, como deseaba el gobierno. Las voces críticas han anunciado recursos de constitucionalidad contra el Pacto Fiscal y el Mecanismo de Estabilidad por considerar que socavan la autonomía presupuestaria del Parlamento y por lo tanto contravienen la ley fundamental alemana. Los agentes de PIMCO acogen la decisión política sin demasiada esperanza. La posibilidad de que Grecia y España necesiten acogerse al Fondo de Rescate Permanente enturbia las perspectivas de negocio. Y el hecho de que el Tribunal Constitucional Alemán deba decidir aún sobre la legalidad del MEDE aumenta la incertidumbre. Debido a la crisis, los intereses del futuro ya están empeñados. Hemos llegado a un nivel en que la rentabilidad media, si todo va bien, es de entre el 2 y el 4%. La prolongada baja rentabilidad no solo reduce los beneficios de inversores y ahorradores, sino también las pensiones de millones de trabajadores alemanes. En los fondos de pensiones de las grandes empresas hay agujeros de miles de millones. También las pequeñas empresas tienen dificultades para cuadrar las cuentas. Los bonos alemanes, presentes en todas las carteras, apenas producen rentabilidad. El tipo de interés es tan bajo que los seguros de vida casi no generan beneficios. La gente no sabe dónde conseguir intereses que al menos compensen la pérdida de poder adquisitivo. Berlín, julio de 2012. Los diputados interrumpen sus vacaciones para una sesión extraordinaria en la que deben aprobar un crédito de 100 mil millones para la banca española. Cada vez son más los que dudan de que este sea el camino adecuado. También surge la pregunta de si el parlamento es una marioneta en manos del gobierno o conserva un poder para definir su política. Muchos comparten la opinión del diputado de los socialcristianos bávaros, Peter Gauweiler, aunque no lo digan muy alto. Fijamos medidas claras para que el euro pudiese funcionar. Y si no funciona, es porque no cumplimos esas medidas. Cauder y Merkel están nerviosos. Los jueces del constitucional alemán han recordado a la canciller la necesidad de que el parlamento sea informado y consultado en todo momento sobre los intentos de rescate. Por el nerviosismo de los mercados financieros, España no es capaz de asumir por sí misma los activos tóxicos del sector bancario como consecuencia de la burbuja inmobiliaria. Así lo confirman la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Con casi un 80% de los votos, el Bundestag aprueba la ayuda a España. Angela Merkel necesita más que nunca los votos de la oposición, ya que la coalición de gobierno ya no puede alcanzar por sí misma la mayoría absoluta. Peter Gauweiler vota en contra. Ha presentado un recurso en Karlsruhe y espera que los jueces del Constitucional echen abajo el MEDE. Dudamos que el mecanismo europeo de estabilidad pueda financiarse por sí mismo en el mercado. El MEDE no tiene dinero, sino que debe recibirlo del mercado para poder prestarlo. Y no sabemos si conseguirá financiarse a precios bajos para ayudar a otros países. Es decir, que al final el Banco Central Europeo será la única fuente del dinero que necesitamos. Seis de septiembre de 2012. Mario Draghi y sus colegas celebran su reunión mensual. Draghi anunciará hoy lo que él y los jefes de los bancos centrales de la eurozona llevan meses discutiendo como último recurso para salvar el euro. El Banco Central Europeo inyectará liquidez en el mercado. Mario Draghi quiere ayudar a los países en crisis comprando sus bonos soberanos sin límites. Para ello, el banco está dispuesto a prender la máquina de imprimir billetes y poner en circulación el dinero que sea necesario. La mayoría del Consejo de Gobierno del BCE no comparte los reparos del Bundesbank, que considera esto una financiación de estados prohibida por los estatutos. Se trata de una situación inaudita y, de momento, el único medio que tienen los bancos emisores para dirigir los mercados financieros. Los intereses llevan meses en su punto más bajo. Pero hay una persona que no confía en el golpe maestro por el que los demás se congratulan. Jens Weidmann es el único en votar en contra. El presidente del Banco Federal Alemán llega tarde a la reunión por culpa del tráfico. Ahora Draghi tiene el apoyo de la canciller alemana y del ministro alemán de Finanzas. Para mí, la única opción es dejar clara mi postura públicamente, por convencimiento y porque creo que es importante que los argumentos del Bundesbank, que considero bien razonados y consecuentes, encuentren eco en el debate público. Todo lo demás es secundario. También el hecho de que recientemente pensase en dimitir, pero desechase la idea poco después. Noticias de las diez y media. El Tribunal Constitucional ha ratificado con condiciones el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Pacto Fiscal Europeo. Pero los jueces del Constitucional Alemán todavía quieren examinar de cerca los planes del Banco Central Europeo para salvar el euro. Gracias. 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 Gracias.